Ay, bueno, ay, no sé si me están mirando, no sé de dónde ponerlo, pero bueno, voy a ver si lo trato de poner acá, acá para que me den este botón, entonces sí, aquí, 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 tampoco, ay, no se puede, ay, no se puede, vamos a tratar de hacerlo de acá, de acá, acá, acá mis amores, ok, si me miran, no me miran, no, verdad, no se ve bien, ok, miren, aquí estamos, ok, miren, estoy echando esta pieza, aquí es la llanta donde voy a sembrar, entonces como voy a sacar esta pieza, ahorita lo tengo así, 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 aquí, luego le voy a remitir estos cartoncitos también, estos cartoncitos van para adentro también, miren, todos estos cartoncitos van, ¿por qué? porque eso le ayudan a que cuando está mojado, cuando se le pone el agua, se le entretenga el agua allí, en eso mojado dura más tiempo, conservando el humed, ¿bien? y así, bueno, bien, aquí voy, le voy a echar las piernas, así lo están mirando, acá, así, lo estoy sembrando acá, y ahora lo voy a revolver así, así, abajo de la letra, si es todo lo que yo, la que se está mirando, ¿bien? aquí, 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 así, lo vamos a poner a la letra, y ahí estamos, así, ¿bien? me lo digo, esta es mi forma como yo lo hago, ¿verdad? pero nadie lo va a hacer como yo lo estoy haciendo, ¿sí? ¿sí me entienden? nadie lo va a hacer como yo lo estoy haciendo, cada quien, cada quien hace su siembra como puede, y entonces, pues, yo lo estoy haciendo de esa manera, no sé si me estoy grabando, sí, ok, entonces, yo lo estoy haciendo de esta manera, le estoy colocando la tierra que ya había colocado de ahí, ¿sí? así, ahí está, ¿bien? así, para que la llanta quede bien llenita, ¿bien? acá, ¿bien? y para que el papo quede bien también entonces aquí, así la necesidad aquí así aquí bien revivió las piernas aquí así aquí me tengo que la pierna con la que ya le puse ahí va y creo que lo voy a traer para que quede bien vamos a traer otro poquito voy a ponerle otro poquito aquí aquí está aquí está aquí está aquí te la vamos a traer la tapa esta pierna está preparada ya tiene las piernas aquí no se da pozo el cartón le sirve para para que permanezca lo húmedo ¿vale? acá están esta tierra está preparada como vieron abajo le puse ingredientes de la cocina ahí están esto está preparado ahora le vamos a poner un poquito de agua para que se humedrezca y poder sembrar lo que vamos a sembrar ahí están hasta pelos pueden ir allí también el pelo le da fuerza también a las plancas entonces yo los pelos los recorro y los pongo aquí también aquí están este ya está listo como le digo ya está lista ahora la vamos a remojar y vamos a sembrar la que tenemos que sembrar aquí pues aquí me quedó otro poquito de este líquido vamos a ponerle acá vamos a ponerle aquí vamos a ponerle acá así para que quede bien así que quede bien eso se va a mojar bien estamos que se va a mojar bien bien y pues después se le vamos a poner la tapa y ya la dejamos hacer ahí está ¿no? aquí de esta manera va a quedar así regadita 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 ya que ya está la dejamos que se conserve un poquito ¿no? y procesamos eso bien no quiero ser muy grande es muy bonito y así la vamos a mojar bien miren aquí hay otro pelito miren un pelito aquí la vamos a poner patinadita y pues aquí lo vamos a hacer con la mano este es limón también lo ponemos aquí patinadita y aquí está miren así aquí lo estoy haciendo con la mano miren con la mano lo estoy haciendo miren ok ahorita vamos a ver ay mi gente no pude ya grabar pero acá está miren no sé si se grabó bien 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 pero aquí está miren ahorita le voy a poner para que miren para enfrente ok mi gente ok porque no se grabó bien pero miren aquí está ya la tierra miren aquí la coloqué ya miren ahorita voy a poner lo que voy a sembrar acá miren así en una llantita para que no se pierda miren ahorita la dejé así así ahora aquí voy a estar abriendo acá así en medio en medio la voy a poner acá así acá así la voy a poner en medio en medio miren como ven abajo no está bien mojada la tierra entonces voy a removerla así para que se humedezca toda miren miren y así miren ya quedaste bien humedecita miren ahí está miren a ver no está todavía bien mojadita tenemos que que quede bien húmeda para que se concentre bien pero miren ahí está ahora aquí venimos así así no la tenemos que sembrar muy profundo ahora les voy a enseñar la papita acá está miren sí porque mi papita ya tenía días de que miren acá está la papita miren esta es la papita que voy a sembrar como les dije el otro día esta es la papita miren miren ahora va a pasar a su nueva casita ya tiene mucho mucho esto se lo voy a tener que dejar aquí aunadito para que se siga conservando con el agüita eso le ayuda entonces la vamos a estar trasladando así miren como tiene ahí así la voy a poner acá miren ahí ahí va con todo todo lo que tenía porque ya tiene pero le voy a estar quitando un poco porque lo que tiene aquí es papel y esto pues le ayuda a que se mantuviera fresquecita pero como ahora ya la voy a poner aquí miren como tiene las raíces miren miren esto no es malo porque le ayuda a que entonces aquí la voy a estar ahí ahí espérenme que dejé el agua aquí miren ya se me llenó ya se me llenó y me está mojando ok voy a cerrar la llave voy a cerrar la llave ok me está mojando y sigo acá seguimos acá y como le digo miren aquí está miren todo esto es esto es este lo que yo es tiro a la basura cuando se hace de la cocina y no aquí se lo voy a dejar miren porque todo esto le ayuda a que se mantenga a que se mantenga húmedo miren y es que aquí va la papita miren aquí aquí la voy a estar poniendo miren acá acá está la papita ya la papita ya está enraizada aquí la voy a dejar miren y nomás le voy a colocar tierrita así miren ahí está miren cómo está de ahí vamos a tener muchas papas miren miren ahí está y nomás la dejo así para que siga respirando porque ahí están sus raíces y de ahí ella va a agarrar vuelo para todos lados miren ahí está acá está miren ya la sembré ya está acá y ahora esperemos en unos cuantos días ya miren miren ahí está miren ahorita lo que voy a hacer es ponerle otro poquito más de tierra seca encima nomás así nomás así a su alrededor miren así y luego así ella va a empezar a seguir echando su raíz miren miren y tendremos papas para un buen rato miren miren a ver cuántas papitas nos da y así se va a quedar miren ahí estamos miren así alrededor le estoy poniendo tierrita para que continúe miren ahí estamos miren y así sucesivamente yo la puse ahí está ya la papita y pues aquí al ladito aquí al ladito vamos a vamos a hacer un nudo aquí a la orillita también acá vamos a ver si miren voy a sembrar lo que es esto de acá ya he sembrado pero como que no se me ha querido dar pero voy a volver a poner esto aquí a ver a ver si se da y le voy a poner esto acá ok miren uno tiene que tratar de sembrar y pues si se le da se le da miren aquí aquí le voy a estar dejando esto así para que así para que no me lo vayan a venir a comer los animales este o sea y luego otro día así lo voy a dejar tapadito aquí tapadito así mira ahí queda la papita ya ahora lo voy a dejar así para que no me lo vayan a venir animalitos que me lo quieran matar ahora aquí miren aquí tengo esto ya miren aquí tengo otro tengo esta otra no sé dónde sembrarla pero voy a tratar de ponerla aquí cerca también acá este pues yo creo que aquí al ladito del lado aquí vamos a ver si se da si aquí la voy a poner hay que nazca hay verdura también también esta la voy a poner acá para que que se quede ahí pobrecita se va a sentir triste y abandonada entonces no que acompañen aquí a a la papita y ahí está ahí está ya la papita en este momento así la voy a dejar yo tapadita así porque como está reciente no quiero que vayan a venir animales y se la vayan a querer comer ¿verdad? entonces sucesivamente así la dejo ahora le voy a estar poniendo agua creo yo que ya no porque ya está muy húmeda y pues no queremos que se ahogue no queremos que se ahogue entonces yo lo voy a estar poniendo así encima nomás para que se resbale a los lados miren así miren y para que quede bien húmeda ahí está miren así y pues miren ahí está ya la papa la papa ya miren ahí está ya miren esto es lo que yo les había dicho que iba a sembrar y ahí está ya miren miren entonces ahí está ya ahí está miren así la dejo bien húmeda y pues por lo menos unos tres días cuatro días no va a tener agua entonces ahí está miren ahí está ya ya la papa ya quedó lista ya tenemos papa para un buen rato y pues aquí continuamos haciendo nuestras tareas aquí tengo mis tomatitos también ya necesitan un poquito de abono ¿verdad? pero yo creo que no quiero hacer el video largo ya me llené toda de tierra mira aquí me estoy lavando las manos mientras ay es que aquí hay muchas moscas y por eso es que mira mira aquí está miren mi tomatal miren mi tomatal aquí le voy a cortar un tomatito miren 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 qué rico y todavía tiene tomate miren necesito arreglarlo también porque ya este este botecito ya está muy chiquito para ellos y como ven aquí va creciendo y va con los tomatitos también miren aquí va con los tomatitos y como que necesita un espacio más grande para poder ya mantenerse pero como les enseño así están mis plantitas y pues este es el videíto que les quería enseñar ahí quedó ya mi papa aquí le guayaba y pues ahí vamos ajá y es que así así vamos sembrando sembrando poquito a poquito y pues ya poquito ya poquito lo voy a ir enseñando ya me embadorné toda y pues miren me sobró un poquito de tierra y pues vamos aquí a terminar de recoger esto porque no queremos que quede esto acá tirado tampoco porque si no se nos hacen hormigas y se van a comer la papita es que la papita ya llegó a su nueva casita y vamos a estar viendo a ver en cuántos días este ahora qué día es ahora es sábado sábado 6 parece que tenemos 7 parece que tenemos ahora vamos a ver en cuántos cuántos días se tarda para para dar los nueve para empezarlos a ver cómo van crecimiento yo les voy a seguir enseñando ok y ahí está y seguimos caminando porque seguiré haciendo mire aquí está el tomatito tomatito y es que seguiré enseñando voy a ponerles un poquito de agua a las plantas me voy a lavar las chanclas también porque me las llené todas de tierra y voy para adentro pero le voy a poner agua a las plantitas este es el papayo mire cómo está el papayo y pues así ahorita en la mañana le voy a poner un poquito de agua así pues no quieren que uno riegue pero hay necesidad voy a lavarle la llanta alrededor para que no vayan a ver muchas mosca y pues como les digo miren el nopal ahí va también el nopal miren les puse en una llanta también ah pero parece que que alguien me vino a morder uno ya ay le digo que la gente viene traviesa a mí mira ahí estoy viendo ya le rompieron uno si le digo que la gente viene traviesa nunca dejan miren así este es un aguacate miren qué bonito está el aguacate miren quien este pues yo tengo plantas aquí pero en este como le digo miren aquí están ahí están más bananas y pues ahí está el 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 tomatico este este en otra ocasión voy a estarlos limpiando pero ahora la meta solo era sembrar esa tengo otras dos plantitas más pero esas no van a ir ahora no alcanza el tiempo ahorita pues nomás voy a echar un poquito de agua un poquitito nomás de agua porque si no empezamos ok y aquí nos quedamos y muchísimas gracias que les ando echando aguita las plantitas miren porque para que aguanten el calorcito miren tengo esta también miren esta tengo que arreglarla también ponerla en otra maceta grande porque miren ya rompió la maceta y pues ya necesita una maceta más grande y como le digo a empezar a a ponerles otra en otra maceta y pues aquí estoy echando un poquito de agua ahorita en la mañana porque más tarde no se aguanta la calor y por eso salí tempranito y es que es que aquí estamos mi gente y muchísimas gracias este es la la flor de isote pero todavía no crecen es que los vemos al pronto